de la encuestadora Clima Social. Santiago, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Un gran saludo a todos los oyentes de I-99. Gracias, Santiago. Bien, entiendo que usted ya ha venido trabajando sobre estas ocho preguntas de la próxima consulta popular y sería interesante conocer, pregunto, en el porcentaje global, ¿qué es lo que señalan los ecuatorianos? ¿Están de acuerdo o no con una consulta o con que se les consulte? Sí, bien, además, bien planteado así porque hay una mayoría de ecuatorianos que tradicional, históricamente, siempre se manifiestan a favor de la realización de las consultas populares y eso ha sido permanente durante todo este periodo democrático, todas las consultas populares que se han realizado han sido con un apoyo mayoritario de la población y también hay una cierta inclinación al inicio hacia al favor a favor de votar por el sí puesto que es la lógica, ¿no es cierto? Un gobierno convoca, hace unas preguntas esperando que estas preguntas tengan una respuesta positiva porque si no, no convocaría la consulta popular entonces ese es el punto de partida y nosotros hemos realizado una encuesta pero a inicios de enero es decir entre el 3 y el 6 de enero nos permitía ver un poco cómo era la situación al inicio de la campaña todavía cuando no existía suficiente información educación sobre el contenido de las preguntas Es importante conocer esto Santiago porque se comentaba en algún momento que podría ser una especie de tiro por la culata para el régimen por cuanto los ecuatorianos iban a calificar una gestión pero no más bien una consulta con 8 preguntas entonces esto que usted nos revela a través del trabajo y la experiencia que usted tiene es importante para verlo así no se trata definitivamente de juzgar una gestión sino de preguntar sobre 8 temas que son importantes Sí eso es lo que nosotros hicimos como experimento como ejercicio en esta encuesta que realizamos a inicios del mes de enero les preguntamos les planteamos les presentamos a las personas la papeleta de consulta popular en la que las alternativas sí y no de cada una de las 8 preguntas y lo que vimos es que cuando las personas leyeron las preguntas estuvieron más inclinadas a votar por el sí que por el no por ejemplo la pregunta número 1 extradición para delincuentes del crimen organizado estuvo a favor por el sí digamos el 69% por el no el 21% y así podemos ir enumerando cada una de las preguntas la pregunta número 2 que se refiere a autonomía de la fiscalía 62 24 hago referencia al sí no en ese orden pregunta 3 reducir el número de asambleístas la que tiene más alto el 82 contra el 11 pregunta 4 reducir el número de organizaciones políticas 80 12 protección hídrica y compensaciones ambientales que son las preguntas 5 y 6 80 y 78 por el sí la pregunta 7 que es eliminar la facultad del CPCSS de nombrar autoridades estuvo a favor por el sí el 49% y el 27% por el no es en donde tiene menos respaldo el sí la pregunta 8 que es la forma de cambio en la forma de la designación de los miembros del CPCSS 55% sí 21% no insisto me parece que esto es solamente el punto de partida el punto de partida de lo que puede ser una consulta popular que todavía falta de hecho ya en estos últimos 15 días porque ya estamos a 17 de enero en estos últimos 10 días ha habido también ya cierta comunicación de quienes están a favor quienes están en contra y habría que ver cómo se va colocando eso hasta el día de la realización de la consulta popular el domingo 5 de febrero correcto le doy el paso al director del de la radio y de este espacio Eduardo Mendoza Paladines Eduardo Santiago gusto de saludarte buenos días bienvenido a I99 TV y I99 FM cómo estás oye vi también esto solamente decir que en la pregunta 7 que es la que menos tiene el gobierno con relación a la facultad del CPCSS tienes un 16.1 de indecisos tienes un porcentaje de indecisos que te dice que cualquier cosa es posible en esa pregunta ¿verdad? sí yo también digo que cualquier cosa es posible con la consulta en general este es un ejercicio el de esta encuesta del que estamos haciendo referencia y hablando es un ejercicio un experimento de ver cómo las personas responderían a las preguntas de la consulta popular pero todavía falta introducir en el escenario todas estas posiciones políticas que han adoptado las distintas organizaciones hay organizaciones sociales y políticas que están a favor del no hay otras que están a favor del sí creo que el único partido político que está a favor del sí es avanza y un poco también los actores políticos me parece que buscan llevar esta consulta popular a convertirlo en un referéndum de aprobación o desaprobación del gobierno que también podría estar de alguna manera entremezclados todos estos sentidos y significados dentro de una consulta popular y por lo tanto me parece que todavía es como un poco vaticinar un resultado sí a ver vamos con el tema de la alcaldía de Guayaquil de la prefectura de Guayas que estamos aquí querido Santiago si él es tan amable por favor claro que sí vamos a Guayaquil y Guayas en el caso de Guayaquil tenemos dos encuestas una realizada a inicios de diciembre y otra a inicios de enero también esto es yo diría estas son las evaluaciones pre-debates de prefectos y de alcaldes es decir quedemos claros Santiago esto es antes del debate ¿verdad? todavía no se puede todavía no me imagino estar haciendo un tracking algo para después sacar tu tabulación al respecto ok exactamente una vez que se han realizado los debates tanto para prefectos como para alcaldes este es el momento ya de mirar un poco cuál puede haber sido el impacto entonces lo que yo diría es todo lo que hicieron en diciembre los candidatos precandidatos pero en pre-campaña en ese momento y eso hace que las autoridades de funciones que tienen la maquinaria de la institución a su favor han podido tener una mayor presencia una mayor penetración y todo eso y eso es lo que vemos aquí en la evolución de la intención de voto para la alcaldía de Guayaquil vemos que Cintia Viteri alcanza en 5 de enero 35.5% Jimmy Jaiala 20.5% Aquiles Álvarez 16% y más abajo Pedro Pablo Duarte con el 5% un 13% están indecisos y un 5% no les gusta ninguno votaría nulo o blanco correcto entonces ese es el punto de partida nuevamente de la campaña de la alcaldía pero algo interesante que tenías allí también que tienes un 19.2 y el 13.4 19.2 de nulos y blancos y que no ha decidido 12.7 ¿verdad? y 5.2 que si sumas los dos te estás estás hablando de 31% más o menos hablo del 19.2 y del 12.7 mi querido Santiago ojo ese es sí ese es el valor que corresponde a la encuesta de diciembre de diciembre la encuesta de enero baja un poco la indecisión y lo que tenemos es 13% de 13.4 y 5.2 y 13.2 y también y también que Cintia Viteri sube al 35.5 del 28.2 y que Jimmy Jairala sube al 20.5 y también Aquiles Álvarez sube del 12.4 al 16 y Pedro Pablo Duarte del 4.2 al 4.9 o sea todos tuvieron ascenso quiero decir y puede ser Santiago en relación a que hubo gente del nulo y del blanco como bien citas que tomó una postura y tomó una decisión ¿verdad? Así es personas que antes estaban indecisas ahora ya van tomando una decisión el caso de la alcaldía de Guayaquil es una disputa que es muy particular es diferente de otras localidades por ejemplo vemos en Quito que no es la misma el mismo nivel de competencia aquí tenemos en Guayaquil tres candidaturas fuertes la de Cintia Viteri y la de Aquiles Álvarez ¿qué tan eficientes podrían ser Aquiles Álvarez o Jimmy Jairala para convertirse en una alternativa para volverse para polarizar el escenario entre uno u otro partiendo de que Cintia Viteri empieza esta campaña en primer lugar ese no va a ser el resultado final todo puede cambiar todavía ¿no es cierto? pero de todas maneras como como se ubican los competidores al inicio de la carrera es esto ¿no es cierto? primera Cintia segundo Jimmy tercero Aquiles ahora veamos cómo les va en el desempeño de campaña que incluye cómo les fue en el debate y todo eso eso está por verse y vamos a tener información próximamente nosotros podemos presentar resultados hasta el día 26 de enero que son 10 días antes de las elecciones estamos hoy día todavía nos faltan estamos 17 tenemos 11 días para ver encuestas ¿sabes qué me llama la atención también? que los dos candidatos a los que te refieres Jimmy Jairala y Aquiles Álvarez suman entre los dos sumarían si los pones a los dos 36.5 o sea casi estaría si suman a los dos si se sumaran los dos tendrías una candidatura más fuerte ¿no? tendrías una candidatura es increíble ¿no? si eso cambiaría completamente el escenario si es que uno de los dos candidatos no estuviera eso sería muy polarizado el tema ¿no? así es sí ok pero de todas maneras está también en decisión de los guayaquileños y guayaquileños establecer esa polarización ¿no? porque hay personas que buscan que esperan la continuidad de la alcaldesa en su gestión yo coincido que esperan un cambio entonces ¿quién puede posicionarse en ese campo importante que es quien es de un grupo importante que busca un cambio el que haga una campaña más eficiente en ese sentido es cuestión de estrategia de campañas políticas coincido vamos a la prefectura del guayas mi querido Santiago Pérez por favor sí en la prefectura de guayas hemos tenido también tomando en cuenta algunos estudios anteriores que hemos realizado algo también interesante hay mayor indecisión en el caso hay una gran indecisión sí y esto nuevamente recalcando que es al inicio de la campaña que es el 6 de enero entonces todavía no se mide el impacto de los debates y de la campaña propiamente dicha de todas maneras el punto de partida es que para Susana González empieza con un 26% un segundo lugar para Marcela Guiñaga 14% y un realmente diferencia dentro del margen de error Nicolás Lapenti Héctor Vanegas Andrés Gushmer entre 9 y 10% entre estos tres candidatos esta es una contienda más disputada se puede ver porque la diferencia o el gap o la ventaja con la que empieza la actual prefecta es menor que la de la alcaldesa Cindy Viteri por ejemplo y hay una mayor indecisión me parece que también aquí esta es una de las campañas yo diría más interesantes del país para ver cuál de estos candidatos tiene un mejor desempeño en su campaña y puede llevársela es decir está más disperso el voto y hay mucho indeciso tienes un 18.6 de indecisos y tienes como bien citas desde el segundo hasta el cuarto candidatos uno dos tres sí este cuatro candidatos que tienen podrían captar esos 18.6 votos es decir podría armarse una dispersión no obstante también creo que muchos van a votar en plancha porque sucede mucho tú sabes Enrique amigos sucede mucho y bueno esto se va a definir pero vamos a tener una idea la verdad es que sí me parece me parece que era importante comenzar con el Guayas era importante comenzar con con Guayaquil y quizás podamos ver Quito mi querido Santiago que a muchos y comencemos con con Quito y luego veamos Pichincha no te parece te parece querido amigo claro que sí hay una hay un nuevo estudio hay un nuevo estudio que hemos realizado este fin de semana por si acaso lo tenemos compartido en las redes sociales de clima social y en nuestra página web entonces ustedes lo pueden consultar y son gráficos dinámicos en los que se puede jugar un poco con los datos también empezamos con el tema de alcaldía de Quito te parece sí por favor gracias Santiago muy bien este la última medición se cierra el 15 de enero habíamos hecho también el 15 de enero hablamos el sábado Santiago el sábado este sábado sí sí antes del debate antes del debate justo antes del debate de la alcaldía esta es la encuesta que reflejaría exactamente el estado pre-debate para las alcaldías en el caso de la alcaldía de Quito corte al 15 de enero Pavel Muñoz de Revolución Ciudadana 19% Jorge Yunda candidato de una alianza que incluía el movimiento Pachacútic 15% perdóname Santiago repíteme la frase se ha subido Pavel Muñoz porque estaba el señor Yunda primero ahora cambia esto la verdad sí ha habido como una especie de oscilación en la votación Jorge Jorge Yunda ha alcanzado en nuestras encuestas 15% 14% 18% lo veo está por ahí moviéndose diría yo que en ese margen esto me lleva a mí a poner como hipótesis que Yunda puede estar con una votación que puede estar cercana a un 20% porque está porque está por debajo de esa banda tomando en cuenta el margen de error y también podría ser que haya como un cierto voto oculto Pavel Muñoz ha venido subiendo 9% 16% 13% como en una olita y la última 19% es decir lo supera a Yunda con 3 puntos ¿qué pasa un poco con esta candidatura que es el voto pro-RC pro-Rafael Correa o Revolución Ciudadana que ya se conecta con un candidato que antes no era tan conocido y ahora es un poco más conocido o bastante más conocido Pavel Muñoz Yunda es por sí solo tiene su propia fuerza y por lo tanto y sobre todo en sectores populares y me parece que ahí está se evidencia eso en que siempre en las encuestas aparece con un porcentaje importante de votación y la Revolución Ciudadana a continuación y también en esta última encuesta aparece como de una manera muy interesante emergiendo Pedro José Freile que ya fue candidato presidencial y había tenido 8% ahora tiene 13% y su ascenso coincide con un leve descenso de los candidatos Luz Helena Coloma y Andrés Paez Te pregunto los indecisos en la encuesta los indecisos como están en esa encuesta en la provincia en la provincia van descendiendo descendiendo y en septiembre estaban el 25% en diciembre en el 21% a inicios de enero 17.7 y esta última encuesta del 15 de enero 12% de personas que dicen que todavía no han decidido entonces ese es el reto existiendo esta es una contienda de una alta competitividad es decir los candidatos que están más arriba están bastante cerca hay 4 puntos entre Pavel Muñoz y Jorge Yunda y hay 2 puntos entre Jorge Yunda y Pedro Freyle las diferencias no son se encuentran dentro de la banda de error y hay cada día menos personas que están todavía indecisas podría ser que exista un movimiento entre los candidatos que tienen menos votación en este momento y que sus electores o las personas que están votando por ellos actualmente dicen no es muy útil votar por este candidato ya que no tiene posibilidades de ganar y se va a otro de los que tienen más posibilidades ese último movimiento podría ser que se provoque en estos últimos días de la campaña ese es el voto utilitario ¿verdad? el que dice para qué si no tengo forma voto por el de acá que si tiene chance y es muy posible que la elección de la alcaldía de Quito se defina por un resultado muy estrecho una vez más otra percepción otro voto disperso ¿no? una vez más ¿no? dispersión Santiago veamos la la prefectura de Pichincha si eres tan amable si también aquí tenemos un corte al 15 de enero esto ya es post debate de los candidatos a prefecto Paola Pavón de Revolución Ciudadana 19% Guillermo Churuchumbi de Pachacútic 12% o sea ya sube Paola Pavón estaba estaba el señor Churuchumbi más arriba no estaba cercano ¿no? ya hay una diferencia si cuando vemos el histórico también la intención de voto por Paola Pavón va subiendo 15% en diciembre 18% al inicio de enero 19% en esta última encuesta del 15 de enero el voto el voto de Guillermo Churuchumbi se mantiene más o menos estable entre 11 y 10% la última encuesta 12% y Eduardo del Pozo que es del candidato de Creo se estabiliza también diría yo en un 7% cuando se porque dicen pero el debate no movió los números podría ser que sí en realidad un debate no tiene solamente como objetivo que muchas personas se muevan a favor de un candidato sino que tal vez un resultado que podrían buscar algunos es que dar tablas y por lo menos no ser muy golpeados o no tener un descenso luego del debate entonces vemos que eso es lo que pasa con la candidata Paola Pavón actual prefecta de Pichincha que compite para la reelección sin haber ganado mucho él ya sale ganando porque tiene un punto más que antes del debate y el otro candidato Guillermo Churuchumbi también tiene un punto más entonces ahí puede ser que hayan sacado cada uno su pequeña porción de apoyo Santiago con esto y con estos resultados entonces todavía como dije yo el día el día domingo el día lunes vine y dije ayer hoy recién después de los debates comienza la campaña la campaña realmente ya en su intermedio en su fogosidad porque ya el debate te dio muchas respuestas antes era solamente comentario fíjate tú que lo que dices de Pichincha hay un cambio y hay un tercero con fuerza ya venía proyectándose Pedro José Fraile también Pavel Muñoz y Jorge Yunda estaba primero eso cambió y en cuanto a la alcaldía el señor Curuchumbi estaba perdón la prefectura estaba bien baja y entonces yo veo que por allí es la cosa lo mismo sucede en la prefectura del Guayas no obstante Susana González tiene mucha fuerza hay tres candidatos más o cuatro en el segundo puesto que están buscando están buscando la posibilidad con los indecisos y vamos a ver la reacción posdebate ¿cuándo vas a volver a hacer encuestas querido amigo? ¿cuándo vas a tener encuestas? sí vamos a nuestro nuevo lanzamiento ya de investigación probablemente casi seguro confirmado este fin de semana tendremos nueva información antes de la veda de publicación de encuestas que es el 26 de enero esperamos tener información fresca y sobre todo mirar un poco cómo se va comportando la tendencia como tú dices es cierto vamos a la recta final de la campaña y cómo entren con qué tendencia entren los candidatos va a ser determinante para poder un poco prefigurar cómo va a ser la conformación de las autoridades seccionales hermano te mandamos un abrazo Santiago Pérez muchas gracias de Clima Social como siempre muy gentil gusto de saludarte muy bien ahí estuvo Enrique ¿no? a ver recordemos siempre que lo que dice Santiago Pérez es real las encuestas y lo que dice todas las semanas que lo que dice